Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver la localización y las recomendaciones de Shur en esta semana del 31 de marzo. Como vemos se encuentra aquí en la torre, en la zona donde está el Crisol, el Orsax y el intendente este del Crisol. Aquí lo vemos. Y según tengo entendido, en esta semana creo que trae algo diferente. No nuevo, porque no hay armas ni equipo nuevo, pero sí algo diferente. Según he leído en algún sitio me parece, no estoy seguro, pero bueno, ahora lo vamos a ver. A ver si nos sorprende, Shur, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Vamos a hablar con él, a ver. Ah, mira, paquete de armas. Vale, 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 guay, guay. Y mira, no te rayo. Uy, 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 Shur, con la no te rayo y todo. Vale, en grama tradicional, ahora vemos los paquetes de armas, en grama tradicional, 29 monedas, ya sabéis, en grama de botas del año 1. Bueno, tenemos por aquí, vamos a pasar con los guantes del Titán, alas de la ruina, intelecto y fuerza. Encuentra más paquetes de munición y más munición en cada paquete. Vale, esto nos vale 13 monedas extrañas, los guantes del Titán. Las botas del cazador, hielo EE5. Nos viene con intelecto y disciplina, al esprintar se reduce el radio de giro y las granadas y el cuerpo a cuerpo se regeneran más rápido. 13 monedas también. Esto creo que le ha traído una vez, me parece, estas botas. Hielo EE5 nos viene con intelecto y disciplina, ¿vale? Y aquí vemos un poquito el diseño, creo que es eso, que le ha traído una vez, ¿vale? Estas botas. Perfecto, estas serían las del cazador. Aquí lo estamos viendo, el diseño un poquito. Y pasamos con el casco del hechicero, verso de astrocite. Disciplina y fuerza. Al usar fugacidad, aumenta temporalmente la recuperación. Nos vale 13 monedas extrañas. Creo que este no lo ha traído nunca, creo, si no me equivoco. Pero me parece que no lo ha traído nunca, creo. El casco del hechicero, ¿vale? Ahí lo vemos. Y como arma tendremos la non-terrae plus ultra, que muchos lo estabais pidiendo. Mucho. Nos vale 23 monedas extrañas. Este francotirador se puede usar como arma principal e incrementa el daño de precisión con la siguiente baja, ¿vale? El daño del siguiente blanco, exacto. Aquí lo vemos, 23 monedas extrañas. Muchos lo estabais pidiendo, muchos de vosotros. La verdad que aquí lo vemos ya con el ornamento también. Tierra virgen, así de camuflaje. Ahí lo vemos, ¿vale? Y como digo, había muchos de vosotros que todavía no la tenéis, este arma. Y bueno, aquí tenéis la posibilidad de conseguirla, ¿vale? Non-terrae plus ultra. Y aquí tendremos... Perdón, aquí tendremos los paquetes de armas. Monte Carlo y escalera de color, ¿vale? Nos vale 30 monedas extrañas y 25 de polvo de plata. La verdad que algo caro, ¿vale? Algo no, bastante caro porque 30 monedas y 25 de polvo te dan el arma, ¿vale? La Monte Carlo y el ornamento, ¿vale? Si estamos buscando solo el ornamento, la verdad que nos sale muy, muy caro. Y si estamos buscando solo el arma, pues también muy, muy caro, ¿vale? Y Supercélula Zalo, peligro de electrocución, es el ornamento. La verdad que, hombre, nos sale caro, pero si no tenemos ninguna de las dos, viene bien. De todas formas, viene bien también que Shur traiga tres armas. Nos trae la Non-terrae, nos trae el Monte Carlo y la Supercélula Zalo. La verdad que súper, súper bien, ¿vale? Y aparte con los ornamentos, que es caro, sí. Pero bueno, monedas imagino que tendremos de sobra, ¿no? Pero bueno, paquete de armas. Vale, perfecto. Tendremos las curiosidades también, como siempre, los dos motores, bobina esmeralda y motor de vacío. Las recargas sintéticas, que tengo que comprar, por cierto, ¿vale? Las pequeñas de tres y las grandes de diez, las tres monedas, las agujas de vidrio. El intercambio de materiales, como siempre, mota de luz por dos monedas extrañas. Y fragmento excepcional por siete monedas extrañas. Bien, esto es lo que nos ha traído Shur. Vamos a ver rápidamente las recomendaciones personales, como hacemos todos los viernes. Empezando por los guantes del titán, alas de la ruina. Encuentra más paquetes de munición pesada, con más munición en cada paquete. Nos viene con... Aumenta la velocidad de recarga de los lanzacohetes. Y aumenta la velocidad de los ataques cuerpo a cuerpo. Si va a ajustos de monedas, puedes ahorrar. Hay piezas mejores para el titán. Yo esta no la considero imprescindible, ¿vale? En ocasiones nos puede venir bien para tener un poquito más de munición y tal. Pero, como digo, no la considero imprescindible. Hay otras piezas mejores. Si vas muy justo, puedes ahorrar si quieres. Pasamos con las botas del cazador. Y el E5, al esplintar, se reduce el radio de giro. Y las granadas y el cuerpo a cuerpo se regeneran más rápido. Nos viene con más munición para fusiles de fusión o lanzacohetes. Y aumenta la agilidad cinco segundos tras una baja doble solar. Más útil en crisol, lógicamente, por el tema de la movilidad. Son buenas botas. La movilidad en crisol es bastante importante. Aunque eso sí es verdad. No las considero las mejores. Por ejemplo, yo las de las máquinas radiantes. Esa la considero también muy buena. Los huesos de Eao también bastante buenas. Así que, bueno. Ahí la tenemos, ¿vale? Más para crisol que para PvE. Y pasamos con el casco del hechicero verso de Astrocite. Al usar Fugacidad, aumenta temporalmente la recuperación. Nos viene con más energía de super cuando matamos a Esbirro cuerpo a cuerpo. Y más energía de cuerpo a cuerpo cuando recogemos Orbes de Luz. Si va a justos de moneda, ahorra si quiere. El hechicero tiene mejores piezas exóticas, en mi opinión. ¿Vale? Y considero que este casco, pues bueno. No es muy muy útil, ¿vale? Por lo menos lo que yo pienso. Y como arma tendremos Nontrae Plus Ultra. Se equipa como arma principal. Al fallar un disparo puede que la munición vuelva al cargador. Y aumenta el daño de precisión. Las bajas aumentan brevemente el daño contra el siguiente blanco. Si puedes, cómprala. En PV sí que es verdad que no es muy útil. Pero en Crisol, si se sabe usar este arma, es muy muy buena. La verdad que muy recomendable tenerla para Crisol. Bastante divertido jugar con Nontrae Plus Ultra. Y eso, nos vale 23 monedas extrañas. Así que nada chicos, esto es lo que nos ha traído Shur. Comentar también que la Monte Carlo y la Supercellula Zalo son muy muy buenas armas. Muy recomendables. No he metido las recomendaciones ya que me ha cogido por sorpresa. No lo sabía que la traía a las dos. Pero sí que es recomendable las dos. Tanto el da Monte Carlo como el de Supercellula Zalo. Las dos son muy muy recomendables. Si tenéis posibilidad, hay que comprarlas. Y bueno, la verdad que viene actualizado. Viene algo diferente. La verdad que se agradece. Tener tres armas para elegir. Imagino yo que se quedará esto siempre. Y siempre traerá el arma más el ornamento. Así paquetes variados. Y la verdad que bastante, bastante bien. Y bueno, con la Nontrae que muchos la estabais pidiendo. Así que nada chicos, espero que el vídeo os haya gustado. Espero que os pueda servir las recomendaciones. Yo me despido aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!